Nivel 6. Clase 27. Conferencia para liberación de bebés, niños y adolescentes. Parte 2. El momento que su madre quedó embarazada, estaba enamorada. Era un amor ocasional. Estaba casada. Deseaba querer tener un hijo. Fue violada. Estaba borracha. ¿Qué sabe usted? Explique. ¿Qué? Todas esas que están ahí, que mencioné, si algo pasó de eso, lo más seguro, porque son puertas de entrada demoníacas. Y tiene que usted expulsarlas. ¿Ok? Si usted tiene su esposa embarazada, o usted mujer está embarazada, es bueno que usted se cuide y analice esta pregunta, porque aquí usted va a aprender cómo, si ya pasó algo de eso, cómo ser su niño, que está recién ahí, apenas ahí, se ha liberado y se ha sanado. Y de ahí en adelante va a tener una vida, cuando nazca, totalmente diferente, porque va a nacer sin la influencia demoníacas, que entraron por el área esa que yo mencioné. ¿Ok? Entonces es muy importante. Y le va a ahorrar a usted, también le va a ahorrar a usted, dinero, dolor de cabeza. Porque los demonios, Satanás vino a robar, matar y destruir. Y una arma que él usa para matar es, son las enfermedades. Es una arma que Satanás usa. Las enfermedades. Mata todo y todo, enfermedades. Y como la gente se come el cuento, acepta esa enfermedad. Como si fuera algo común, normal. No. La mayoría son demonios que están ahí. Hay que sacarlo. A eso Jesús vino. A destruir, a dejecer las obras a Satanás. Y ciertamente llevó las enfermedades. Entonces, ojo con eso. Otra pregunta que hago aquí yo. Todo con relación a bebés, a que estén dentro, en la posición que está ahí, gestamos el niño o niña. ¿Ok? Desde ahí, de ahí tiene que usted enseguida hacerlo. Otra pregunta es, ¿traumas, caídas, accidentes durante su embarazo? Sí o no. ¿Ok? Y usted la va a, si algo pasó ahí, usted también lo va a, lo va a usted a dar preguntas, usted va a investigar. ¿Qué trauma fue ese? ¿Cómo fue esa caída? O sea, va a investigar. O sea, va a investigar. O usted en su momento incluso está investigándose su hijo o su hija. ¿Cómo fue el asunto? La otra pregunta que yo hago ahí. ¿Fue rechazado? ¿No lo querían tener? ¿No quería tener ese niño o niña? ¿Intentaron abortarlo? ¿No? Hubo palabras de maldición muy comunes, peleándose ahí. Querían tener, en vez de niño, o sea, querían tener a fuerza era un niño, y deseaban un niño, hasta verán, hasta verán colocar el nombre ya de, mi hijo se va a llamar Pedro. Pero nace una, nace niña. Todo eso, todo eso es importante usted investigarlo. ¿Ok? Porque todo eso parece mentira. Incluso la gente del mundo secular no tiene esta parte, pero entonces lo que, lo que somos de Dios, entendemos las cosas espirituales. Todas estas cosas son puertas a entrada de Múnica. ¿Ok? Bien. Esta otra pregunta, ¿ambos padres eran cristianos? ¿Sí o no? Está muy importante eso. Bien. Entonces, vamos a ir, vamos a ir disminuyendo parte de eso. Y la solución. Si usted, su hijo, o usted embarazado, embarazado, perdón, si usted se puede estar embarazada, o usted es mujer, si usted es mujer, está embarazada, y por eso es que es bueno cuidarse, cuidarse. Cuidarse hasta lo que come uno, cuando está embarazada. Bien. Y de pleito, nadie se cuento, porque afecta. Entonces, usted, lo que usted va a hacer es, va a identificar el problema. Si usted, por decir algo, si hubo peleas cuando está embarazada, usted estaba adentro, o su hijo estaba adentro, aquí, o pelea, los padres pelearon, lo más seguro, porque todo eso le entró al niño. Entonces, porque el niño está vivo, está vivo. Todo eso abre puertas a espíritus de pelea, de miedo, de inseguridad, de gritos al bebé. Ese demonio entra enseguida ahí. Entonces, usted le va a pedir perdón a Dios, va a renunciar a eso. Recuerden lo que yo he enseñado aquí, cómo expulsar demonios, renunciar a todas las cosas. Entonces, usted, hágalo así, tan, 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 y luego usted, manda la palabra en el nombre de Jesús, que se vayan del vientre de su esposa, que se vayan diciendo el nombre de Jesús, tal, 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 para lo mismo, y nunca más regresen, que se ven todos los que estén alrededor ahí, lo que yo he enseñado, se lleven todo ahí, y se ocupan en el nombre de Jesús para siempre a su hijo, a su bebé, que tiene el vientre, de una, de échelo. Esto sucedió aquí dentro. Hay que expulsarlo en el nombre de Jesús. Entonces, esa es la solución, mi hermano. Y envío para los abismos de mi ator, que se den enfermedades y todo, en el nombre de Jesucristo. Es de aquí. Hay una puerta que la mayoría de nosotros la traemos antes de nacer, que son las maldiciones generacionales. ¿Ok? Es posible que hubo un trauma en el embarazo, todo ha estado bien, todo perfecto, y gracias a Dios por eso, todo perfecto, nada, todo fue con amor, no hubo rechazo, les llaman todas las cosas, no hubo peleas, hubo, estuvo, estuvo todo bien o qué. Pero aún así, hay algo que se llama maldiciones generacionales, que son los pecados que cometieron los padres, abuelos, tatarabuelos, los ancestros, cometieron tantos pecados allá, que esa maldición fluye y llega a terci y cuarta generación, pasa. Y como saben ustedes, y lo he explicado muchas veces, que todas esas maldiciones las ejecutan son los demonios. Los demonios están ahí, pasan enseguida, con derecho legal, pero provice la palabra de Dios. ¿Ok? Provice la palabra de Dios. Maldiciones, pasan. Son los demonios. Entonces, igual, usted va de una a lanzar la palabra, lo que yo siempre he enseñado acá, a decirle al vientre que está ahí, que está el niño ahí, usted va a mandar la palabra, decirle, demonio, primero usted, bueno, pues, si los padres, ven, si los padres no son cristianos, si los padres no son cristianos, que acepten al Señor, a mi Señor Jesucristo, para que se pueda romper esa maldición. ¿Ok? Aunque hoy en día hay problemas ahí con los niños adoptivos, esa maldición, ya son, ya son los padres adoptivos, pero hay unos, esa maldición de los padres viene, pero aún así usted rompa esa maldición en el nombre de Jesucristo. Hay casos, hay casos que Dios entiende que no conocen a los padres, entonces esos padres no pueden, digamos, que sean cristianos, no pueden, porque no lo conocen, pero Dios eso lo entiende, entonces usted ahí actúe y rompe esa maldición en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, incluso te lo puede decir, demonio, ustedes saben que esta persona, este niño, esta, 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 es de, no tiene los padres, pero esa maldición, este niño ahora, en el nombre de Jesucristo, lo declara por la palabra de Cristo, porque son casos extremos, y usted manda la palabra de Dios, y luego expulsa a los demonios que están ahí, que lo más seguro que el demonio es de rechazo, si el caso es algo de adoptivo o un rechazo. Entonces, usted debe romper, usted debe lanzar la palabra de Dios, porque los demonios están escuchando, no crean que los demonios lo escuchan, aunque el niño no ha nacido, incluso el niño está escuchando, oye, oye, está vivo, y los demonios también están escuchando, pero te manda la palabra ahí. Muy importante esto, ustedes saben bien cuando, cuando un niño nace, lo presentamos a, en la iglesia cristiana, lo presentamos al Señor, a Jesucristo. Bien, nosotros en la iglesia, y los consejos, que lo hagan, no obligación, que lo hagan. Cuando presenten ustedes al niño durante la congregación a Jesucristo, usted también haga la liberación de inmediato. Presenta a Jesucristo, ahí están los padres ahí, y usted agarra el niño, pan, 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 pan. En el nombre de Jesús se desactiva, se rompa toda maldición numéro nacional de este niño. Este niño se apresenta ahora a Jesucristo, así que importante, así que todo el escrito maligno, malo, lo que haya por ahí, demonios, se van de aquí, inmediatamente en el nombre de Jesús. No tiene ningún poder, derecho legal, sobre este bebé, así que se van todos en el gran congregación, o algo así. claro que para eso ustedes tienen que tener una iglesia que ya maneje este ambiente que sea una iglesia normal lo único normal es que manejen el poder de Jesucristo haciendo liberación que se hace un lenguaje común porque si ustedes se lo dice eso en una iglesia que no hablan ni de demonios ni de Satanás ni de ese cuento van a ser sorprendidos los agentes que están ahí por eso es importante la palabra y hablar y predicar y en la iglesia que se hable realmente el evangelio completo salvación santidad identificación liberación todo salvación todo eso es que hablar en la iglesia un lenguaje bien entonces ustedes la consiguió como va a presentar el niño hagan eso bien entonces si la persona está aquí en el medio usted también rompa esa maldición y expulse a los demonios que ahí está incluso el error de muchos cristianos mucha gente actualmente rompe la maldición o lo que sea pero y confesan el pecado pero se olvidan de algo muy importante que es expulsar al demonio para eso Jesús dijo expulse al demonio entonces en el nombre de Jesús fuera del demonio fuera del demonio te vas de ahí te vas te vas fuera de ahí no tienes nada que hacer ahí en el nombre de Jesús expulso de ahí esas palabras hay que decirlas que muchos no lo decían pero usted ya si las hacen bien entonces de ese momento usted ese niño va a quedar cuando yo me encuentro va a quedar libre cuando yo encuentro personas mujeres embarazadas yo las yo las oro también así con el vientre yo las oro a ellas sacar al demonio y también expulso en el nombre de Jesús igual los demonios de su bebé lo hago ha habido casos este caso no pasó no fue conmigo pero ya le habían identificado que el niño iba a nacer con un autismo era síndrome de Down aquí en Estados Unidos ya en radiografía que nada incluso le dijeron le dijeron a las mujeres que si quería abortarlo o sea por allá porque era iba a nacer con defecto igual se oró se le hizo maldición eran que son cristianos no eran son cristianos los padres tan 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 la niña niña nació ningún síntoma de Down y ya venía con los desfigurados con cosas raras ahí ya nada ¿por qué? porque los demonios son los que están haciendo ese trabajo ¿ok? entonces muy en cuenta de eso cuando ustedes hagan aquí es que los demonios de muerte que son muy comunes si la persona tuvo que se quiso con el ombligo ombilical se quiso muchos se enredan pero la mayoría son demonios que no quieren que el niño nazca y lo ahogan o van a ahogarlo entonces tienen que expulsarlo entonces hermano es muy importante eso yo sé que no he hablado de punto casa aquí pero en la conferencia en los libros todo eso todo eso y cuando voy yo no viajo todo eso lo hago y cuando hago liberación recuerda cuando uno hace liberación écha los demonios de todo el mundo enseguida de la persona de los hijos de todo el mundo ¿ok? bueno bien entonces ya saben solucionar el problema ese que es la clave y este es fácil porque los niños porque los niños no han más fácil se sacaron de muero de un niño porque no han no han pecado un bebé así ahora cuando ya el bebé o sea ya nació digamos nació claro de meses de días de años de dos años usted hace casi emparecido usted mande la palabra porque casi siempre lo que trae ese niño solo que el niño ya el niño nació está a dos años uno o dos años o días entonces usted también haga lo mismo como le enseñé actualmente en el nombre de Jesucristo yo he tenido casos en donde esta mujer histérica incluso familiar mío familiar mío me llamó desesperada iba en Colombia yo estaba aquí yo quedo aquí en Seattle me llamó desesperadamente porque era un porque ella sabía que yo sea liberación que yo me usaba en esto desesperada esta mujer en unidad cristiana pues nada se puede pues tú sabes como es el cuento la gente que el niño estaba grave la niña estaba grave en el hospital estaba grave bueno yo deje aquí hice lo que yo siempre enseñé con ustedes y es fácil por niño tan 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 mandó la palabra ok ella hizo la oración de fe la chica de nuevo por sus pecados pan luego lo hablé el demonio que estaba ahí uno actúa por fe yo el demonio no lo veo nadie se cuente incluso lo hizo por teléfono igual se le bajó la fiebre enseguida o sea salve rápido ya aquí ya morí nada y así hay muchos casos ya de ya nacido ya nacido incluso si está en Colombia esta persona tengo muchos casos en donde mi esposo no sé cómo me llaman esta gente sabía que yo hacía oración liberación pero esta gente eran son católicas pero cuando hay momentos así entonces me llaman porque en el hospital tenían un familiar de ellos ahí con un niñito no recuerdo cómo era asunto que estaba mal y el día siguiente le iban a operar de emergencia porque no había solución entonces ahí pues ahí católicos o lo que sea ellos buscan y me buscaron bueno yo llegué al hospital ya no sabe cómo es el asunto le dije bueno bueno el niño eso no es nada ese niño va a estar mañana lo van a operar ¿por qué lo van a operar? ese niño el plan que tiene el niño es que hay un demonio hay que sacarlo pero para sacarlo tienen que ser ustedes ahí estaban los padres ahí no usted es cristiano le dije sí yo bueno lo viste de verdad usted aquí la verdad Dios me usa en esto y yo sé lo que es esto yo sé lo yo sé que o sea tú quieres que tu hija que tu me acuerdo su hijo o hija mañana no lo operen incluso salga del hospital ay sí bueno el paso es aceptar todos ustedes me dijo ahí estaba la tía un poco gente poco gente la clave es que todos ustedes aceptan a Jesucristo en su corazón yo sé que ustedes profesan religiones católicos pero aquí yo no hablo ah porque me quisieron no porque es María empezaron en el cielo es que le dije un mentico un mentico un mentico yo aquí no habla de religión yo voy a hablar aquí de Jesucristo Jesucristo voy a hablar de él estamos de acuerdo entonces o de no yo no puedo hacer nada porque esto no funciona así porque yo no tengo ningún poder en absoluto es de Jesucristo para su hijo entonces ahí bajaron la guardia bajaron el poco ahí bueno aceptaron al Cristo no sé si de corazón o no corazón lo que sea pero no aceptaron entonces yo igual tan 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 romper las maldiciones pecados todas las cosas ahí y me fui y dije no está sana está sana me llamaron después al día siguiente dos días que el niño al día siguiente no iniciaba operar y que lo había enviado para su casa así sencillo sencillo entonces cuando es niño igual también usted hágalo bebé hágalo haga la liberación y es más fácil porque los niños no han pecado son inocentes es diferente a usted y yo que hemos hecho barbaridad de cosas pero muy diferente ahora bien cuando usted lo va a hacer hágalo tampoco lo va a hacer porque va a regañar es un bebé hágalo con amor como si fuera tu hijo con calmita lo sientas ahí si lo puedes sentar si está recién nacido no antes de casa pero usted manda la palabra cuando ahora bien la diferencia cuando ya el niño entiende digamos bueno hoy los niños los niños nacen hoy como 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 adelantado que saben muchas cosas son niños hoy en día pero 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 al menos sentados pero si el niño es ya de dos tres cuatro cinco años bueno ya tienen más uso razón y mucho razón muchas cosas entonces las cosas ahí usted lo asienta les explica ahí y le aplica igual lo que ha aprendido su padre están ahí se han descrito y luego usted aplica lo mismo le hace liberación y aquí usted van a ver aquí van a ver dos testimonios en donde le estamos haciendo liberación a niños y van a ver que los demonios hablan responden a través del niño ese me acuerdo cuando yo fui a también una campaña le hago liberación ahí a todo el mundo ahí y ya al final ya ya casi como se había ido ya estaba la pastora ahí y con entonces la pastora me dice no que voy a por mi niña aquí está mi niña que mi niña no sé qué tal rebelde no sé qué ok está bien entonces una niña parecía como de como de cuatro años cinco años la niña estaba ahí y tenía tres demonios la niñita ya hablando el demonio diciendo por qué entró delante de la mamá diciéndole por porque a ver si me acuerdo porque ah porque el demonio decía el papá no la quería a ella porque le daba más preferencia a otro niño a otro hijo en vez de ella y el demonio estaba por esa razón tremendo entonces por eso por eso aquí las preguntas que puse aquí yo aquí fue rechazado que rechazo es muy común ok entonces todo eso de niños niños con demonios y fue libre gracias al señor entonces la liberación para ese tipo hágalo con calma tranquilamente si le entiende explíquen aprovecho aquí para decirle a todos ustedes padres de que casi siempre o no siempre la responsabilidad de que los niños tengan demonios o no demonios o incluso de su responsabilidad total de los niños son los padres estamos de acuerdo son los padres entonces usted es responsable del ambiente en que su hijo esté o se esté criando me explico si usted con su hijo o hija pequeñito o recién nacido usted le coloca objetos que son objetos familiares demoníacos en su casa eso es la derecho legal a los demonios entrar ahí hay muchas cosas de Islandia de cosas mágicas yo sé que hay magia que hay un muñequito que es bonito pero son de cosas de magia eso derecho legal o demonio tiene que limpiar usted su casa lo que ven ellos en la internet en la computadora tiene que usted limpiar arreglar todo eso lo que coloquen en las paredes ellos a veces ponen cantantes ahí tal y cosas ahí pendiente de eso usted tiene usted que limpiar todo eso porque seguro que usted la seguro usted usted puede ayunar puede orar puede guerrear puede hacer usted lo que sea santidad total amor cristiano del mundo pero si usted permite que ese objeto ese objeto que ya está ya está pastado es un demoníaco ahí en su casa o en su ahí en la cama lo que sea incluso ahí con lo que sale de niños a ropa lo que a esa ropa le colocan sábanas que tienen ya dibujos todos demoníacos ahí de luna incluso la luna esa la la el de dios luna lo hace un muñequito y colocan ahí dios sol colocan muñequito y colocan si usted no limpia todo eso los demoníacos no se van a ir y la enfermedad o lo que va pasando con su niño rebelde lo que sea no se va a ir tiene usted que tener ojos espirituales y usted limpiar por eso le digo a usted insisto a todos insisto a que eran los libros entrense en liberación vean la conferencia de liberación tenemos como 50 cursos de liberación para todos ustedes vean los videos de liberación que tenemos en youtube en facebook o sea métase en subase en este tren para que usted adquiera conocimiento y este conocimiento le abre usted los ojos y usted pueda dar una victoria pues yo le insisto le insisto incluso monten después después de aprender en todo esto ustedes también enseñen esto a otros monte una escuela de liberación nosotros ustedes lo apoyamos para eso monte una escuela de liberación en su casa abra su casa invita a los vecinos igual ahí están los cursos de liberación transmitele toda esa información a ellos es sencillo agarra los videos que tenemos nosotros y los coloquen en su computadora en un proyector y ya usted no va a hablar únicamente yo estoy hablando ahí tan tan en liberación hágalo tiene que hacerlo tiene que hacerlo hermano por eso le digo a ustedes adquieran conocimiento adquieran conocimiento entonces limpien su casa tienen que limpiar incluso las cosas que le colocamos al niño o a niña las cosas que le colocan no comete el error usted de colocarle por cuestión económica o lo que sea de colocarle vestido de niña a un niño o vestir al niño y colocarle a la niña vestido de niño no tiene que estar muy pendiente de muchas cosas hermano por eso hay muchos muchos demonios ahí por todo lado miren en donde usted deja cuidando el niño quienes juegan con el niño o niña tienen que tener los ojos abiertos totalmente para que usted para que el niño pase libre renuncie y lo eche ok hermano bueno esto es muy tenso esto es muy tenso y por hablar de ustedes aquí mucho mucho mira aquí hemos seguido aquí rapidez adolescencia esto es mucho incluso yo tengo una conferencia si lo hicieron el curso de liberación tengo una conferencia ya lo vieron porque tengo una conferencia donde desploso todo este cuestionario de preguntas y hay hondo hay hondo bastante sobre eso así que si tú no lo sabías porque ha sido de falta de conocimiento no sabía que existía tía y usted no lo ha visto es por rojera por pereza ok sección de su nacimiento hasta su adolescencia fue adoptado si o no conoce a sus padres si o no cómo fue su relación con cada uno de sus padres si o no ustedes esto es general para todos ustedes pero enfóquenselo a los niños mire a su bebé ok mira a su bebé a su niño niña cómo está ok si ese niño está sufriendo mira el caso de este joven que fue que eso lo sanó el muchacho el joven el señor el papá se dio cuenta que el muchacho tiene un demonio tiene un demonio y ese demonio ha estado desde niño igual también usted es posible que la enfermedad que tenga su hijo oiga lo más seguro para mí un 95% que son entes de muñeco que están ahí y ese ente de muñeco está por alguna causa alguna causa que lo originó y puede ser alguna de estas causas ok muy importante muy importante que lo hicimos con la enfermedad que lo hicimos con la enfermedad